... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy tenemos un montón de cosas que contarles al respecto de la Iglesia en Valencia... ...y también de la Iglesia Universal, en concreto del Papa Francisco. Hoy, por ejemplo, les vamos a dar a conocer cómo se ha celebrado en la Diócesis de Valencia... ...la apertura del Año Santo Jubilar Vicentino, convocado con motivo del 600 aniversario... ...de la muerte de San Vicente Ferrer, el patrón de toda la comunidad valenciana. Fue el pasado lunes coincidiendo con la festividad litúrgica del santo... ...en una misa de pontifical presidida por el arzobispo de Valencia. Además, estamos en vísperas de celebrar aquí también, en la Diócesis de Valencia... ...una de las citas más importantes a lo largo del año en la Iglesia Valentina. Es el Festival de la Canción Vocacional. Será este mismo domingo en el Seminario Mayor de Moncada. Una cita que tiene como protagonista a la música y que tiene como objetivo... ...el poner el énfasis en la importancia de que sigan surgiendo vocaciones... ...para la vida de la Iglesia. Y durante toda esta semana estamos celebrando la Semana por la Vida. También una cita importantísima en el calendario de todo el año. Unos encuentros, unas mesas redondas, unas actividades que están dedicadas a sensibilizarnos a todos... ...sobre la necesidad de seguir protegiendo la vida, sobre todo la más desprotegida. Y hablábamos del Papa Francisco porque ha hecho pública su tercera exhortación apostólica. En este caso titulada como Gaudete et Exsultate. Alegraos y regocijaos. Es una exhortación apostólica dedicada a reflexionar sobre la importancia de que todos tomemos cuenta... ...de que estamos llamados como cristianos a ser santos. Enseguida vamos a hablar de todo ello en profundidad. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos aquí en la 8 Mediterráneo... ...en nuestro encuentro de hoy. Bien, pues comenzamos precisamente con San Vicente Ferrer y con ese año santo jubilar vicentino... ...convocado en la diócesis de Valencia y también en el resto de diócesis de la comunidad valenciana... ...con motivo de los 600 años de la muerte de este santo nacido en la ciudad de Valencia... ...y que es además uno de los evangelizadores, de los predicadores más destacados... ...que ha dado toda la Iglesia Universal a lo largo de toda su historia. Bien, vamos a ver en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela... ...cómo fue esa inauguración de este año santo jubilar en la Catedral de Valencia el pasado lunes. El Cardenal Cañizares presidió en la Catedral de Valencia la misa de apertura del año santo jubilar... ...con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. En la apertura celebrada durante la solemne misa de pontifical con motivo de la fiesta del patrón de la comunidad valenciana... ...el canciller secretario del arzobispado José Francisco Castelló leyó el decreto del arzobispo del año santo... ...conforme ha sido concedido por la penitenciaría apostólica de la Santa Sede... ...por el que la diócesis de Valencia contará con 14 templos jubilares... ...y por el que se establecen los requisitos para la obtención de la indulgencia plenaria. Durante la homilía predicó el fraile dominico José Manuel Alcácer... ...para seguir la tradición basada en las predicaciones que en el siglo XIV hizo San Vicente Ferrer... ...también dominico, desde el púlpito de la Catedral que se conserva junto al altar mayor. En su predicación realizada en lengua valenciana, Alcácer animó a que esta celebración... ...de paso a un año de evangelización y renovación pastoral. Y en este mar incomparable de la sau de Valencia, junta a la trona de la que tantas vegades vas predicar... ...en esta data tan señalada de la declaración de l'any jubilar Vicentí... ...en motiu del sextenari de la teua mort, la Iglesia Valentina es gira cap a tu... ...i encapçalada pel seu arquebispe fa el propósit de continuar ta obra... ...seguint el camí que ens traçares, i ho fem amb goig i esperança. Amb estos sentiments comencem la celebració del sextenari del teu naciment per al cel... ...per fer resonar en més força que mai la teua veu potent... ...per a que siga en el teu nom un any de evangelización... ...y de renovación pastoral, com desitja el nostre arquebispe. El sacerdote dominicó, haciendo referència a las palabras del santo valenciano... ...y trasladando su discurso a la actualidad, apeló a Europa, España y Valencia... ...a no avergonzarse del Evangelio. Europa, España, València... ...no te avergonziques del Evangelio que és el poder que Déu te oferís... ...per a salvarte. En ell trobaràs llum i força per acertar en conseguir el teu autèntic destí. Alcácer pidió a Sant Vicente Ferrer su intervención para que en Valencia... ...no se apague nunca la llama de su protección en un tiempo... ...en el que no es fácil ser cristiano. Benvolgut Pare i Mestre Vicente. La Eucaristía, si ves veridad, que mai guaseo. La Eucaristía dio comienzo tras un volteo de campanas extraordinario... ...de las diez campanas de la Torre del Miguelete... ...a cargo de miembros de la Asociación de Campaners... ...de la Catedral de València. En la celebración, acompañada por los cantos de la Coral Catedralicia... ...concelebraron los obispos auxiliares de Valencia... ...monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas... ...el obispo emérito de Lleida, monseñor Juan Píriz... ...y el provincial de los dominicos de la provincia hispania, Juan Díaz... ...junto a medio centenar de sacerdotes... ...entre ellos, varios frailes dominicos. Una vez finalizada la Eucaristía... ...tuvo lugar la procesión cívica con ofrenda de flores a San Vicente Ferrer... ...desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia. Por la tarde se celebró la procesión general... ...con las asociaciones vicentinas con la imagen del patrón. El recorrido comenzó en la Catedral desde la Puerta de los Hierros... ...y continuó por la Calle de la Paz... ...hasta llegar a Capitanía General, antiguo convento dominico... ...donde residió San Vicente Ferrer. La procesión continuó por la Casa Natalicia del Santo... ...realizó una parada en la Iglesia de San Esteban... ...y regresó a la Catedral. El Año Santo Vicentino concedido por la Santa Sede... ...a petición del Cardenal Cañizares... ...será clausurado el 29 de abril de 2019. Pues esa era la crónica del pasado lunes... ...de la celebración de la festividad de San Vicente Ferrer... ...a lo largo de esa jornada fue cuando se inauguró... ...ese Año Santo Jubilar Vicentino... ...pero ya unos días antes, el día 5 de abril... ...también en la Catedral de Valencia... ...se llevó a cabo el anuncio oficial... ...de ese Año Santo Jubilar... ...y en este caso y con ese motivo... ...se dio lugar una lección inaugural... ...titulada San Vicente Ferrer... ...hombre de su tiempo y de hoy... ...y corrió a cargo del religioso domínico... ...Vito Gómez... ...durante el acto, el arzobispo de Valencia... ...animó a las diócesis de Valencia... ...de Segorbe Castellón y de Orihuela Alicante... ...donde se celebrará también... ...este Año Santo Jubilar Vicentino... ...a ser constructoras de paz, de concordia... ...y de unidad... ...igual que lo fue el propio San Vicente Ferrer. Hablaremos por supuesto... ...durante todo este Año Santo Vicentino... ...de esta gran convocatoria... ...para toda la Iglesia Valenciana... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...es también hablar de una importante... ...una importante semana por la vida... ...que estamos celebrando justamente... ...estos días y que este fin de semana... ...tiene como colofón... ...una misa en la Catedral... ...que será esta misma tarde del sábado... ...con el arzobispo de Valencia... ...y en la que se procederá... ...a la bendición de mujeres embarazadas... ...además también mañana domingo... ...va a haber una marcha por la vida... ...en este caso en Madrid... ...a donde se han apuntado además... ...pues muchas personas desde aquí... ...desde la diócesis de Valencia... ...para hablar de todo ello... ...tenemos aquí en el plató de encuentros... ...a dos personas que están colaborando... ...en la organización de esta semana por la vida... ...ellas son por una parte Amparo Baviera... ...presidenta de la plataforma Valencia... ...y a la vida... ...muy buenos días Amparo... ...bienvenida... ...buenos días, gracias... ...y tenemos también aquí a nuestra izquierda... ...amari Carmen Solís... ...que es profesora... ...de la Universidad Católica de Valencia... ...del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...además de miembro del proyecto diocesano Anahuín... ...Carmen muy buenos días también... ...Hola, buenos días... ...bienvenida... ...bueno se trata de poner de relieve... ...la importancia de la vida... ...pero sobre todo... ...esta semana por la vida... ...trata de sensibilizarnos... ...de que no nos olvidemos sobre todo... ...de la vida más desprotegida... ...de la vida más vulnerable... ...y sobre todo pues estamos en una sociedad... ...en la que recordemos que... ...se producen todos los años todavía... ...por ejemplo aquí en España... ...alrededor de unos 100.000 abortos al año... ...entonces es una jornada muy importante también... ...para pensar en la importancia de protegerles... ...este año además... ...no sólo a las personas no nacidas... ...sino también a las personas con discapacidad ¿no? Sí, si quieres tú comentar un poco... Amparo, a ver si entra en la plataforma... ...también lo digo para que lo sepa todo el mundo... ...que el 25 de marzo... ...es el Día Internacional por la Vida... ...lo que pasa es que como este año coincidía... ...con las fiestas de Semana Santa... ...hemos decidido pasarlo abril... ...ya cuando han pasado todas las fiestas... ...y así para que tenga... ...el renombre y la importancia que tiene... ...porque en Semana Santa estamos todos pensando... ...en vacaciones y no... ...entonces bueno el 25 de marzo... ...es el Día Internacional por la Vida... ...y entonces bueno los actos que normalmente... ...realizamos en torno a esa fecha... ...las estamos realizando esta semana... ...y como bien has dicho... ...a este año sí que hemos querido... ...centrarnos en esta vida... ...con discapacidad... ...que es igual de digna que cualquier otra... ...y sobre todo pues para... ...desde destacar sobre todo eso... ...que tiene igual de dignidad que cualquier otra vida... ...y que merece ser vivida... ...pues como cualquier otra... ...y que no... ...sí que por eso el lema de este año también es... ...todos somos necesarios... ...que es el hashtag que vamos a utilizar también en redes... ...lo digo por si os animáis también para utilizarlo... ...en ese sentido ¿no? ...todos somos necesarios y por tanto... ...todos somos importantes... ...independientemente de cómo seamos. Dice Amparo que de luego la misma dignidad... ...las personas con discapacidad faltaría más ¿no? ...que todas las demás personas... ...pero muchas veces también sometidas a ciertas exclusiones... ...también hay que decirlo ¿no? ...hombre hay situaciones muy difíciles y hay que decirlo efectivamente... ...en la mesa del miércoles por la mañana... ...la profesora Gloria Casanova hablaba de esa dignidad de la persona... ...y de... ...y explicaba perfectamente ¿no? ...el ser persona... ...sin ningún tipo de calificativo... ...ni alto ni bajo ni con síndrome de Down... ...ni sin síndrome de Down... ...ni con capacidad ni sin discapacidad... ...persona... ...entonces eso es muy importante... ...es cierto que... ...todos hemos sido dependientes en un momento de nuestra vida... ...cuando hemos sido pequeños... ...probablemente seamos dependientes cuando seamos mayores... ...pero hay quien es dependiente en toda su vida... ...en todo su ciclo vital... ...ahí tenemos a la persona con discapacidad... ...discapacidades de muchos tipos... ...no solamente una discapacidad intelectual... ...como está... ...como comentaba el otro día una persona en la mesa... ...del martes viendo la película Distintos... ...que era pues muy impactante ver... ...como dos jóvenes con síndrome de Down... ...se ayudaban entre ellos... ...uno con una capacidad de habilidades adaptativas estupenda... ...y otro pues que además de síndrome de Down tenía autismo... ...y entonces necesitaba ayuda... ...y era ayudado por otra persona con síndrome de Down... ...hemos conseguido... ...por ese cambio de paradigma asistencial a existencial... ...el dotar de recursos de apoyos... ...a las familias... ...y la propia sociedad se convierte en apoyo para ellas... ...y hacen que su vida sea disfrutada en comunidad... ...y eso es muy importante... ...pero también es cierto que hay muchísimos obstáculos... ...y muchísimas dificultades... ...y como también en esa mesa la presidenta de Asi en Down decía... ...la mirada del otro es como un escáner continuamente... ...y tenemos que estar demostrando nuestra capacidad... ...ninguno de nosotros... ...yo por lo menos no voy demostrando mi capacidad... ...no voy enseñando mi currículum... ...ni voy enseñando todo lo que sé hacer... ...ellos continuamente tienen que estar demostrando de lo que son capaces... ...sea cual sea la discapacidad... ...una discapacidad sensorial... ...una discapacidad física... ...una discapacidad intelectual... ...entonces... ...la Semana de la Vida... ...a nosotros nos gusta este año de forma especial... ...porque... ...se hace hincapié en esa vida vivida... ...a lo largo de todo el ciclo vital... ...no solamente el... ...derecho a vivir... ...sino también... ...a vivir viviendo... ...y compartiendo con los demás... ...y creo que en este caso las personas con síndrome de Down... ...y así se lo... ...se lo comentábamos a una de las... ...personas que había estado en la mesa del... ...del mártir... ...que las personas con síndrome de Down... ...se habían convertido como en esa bandera... ...de... ...de la discapacidad... ...en el rostro de la discapacidad... ...y la verdad es que es un rostro sonriente... ...es un rostro agradable... ...y es un rostro de esfuerzo y sacrificio... ...que nos estimula a todos... ...y ahora son ellos los que van a abrir esa brecha... ...por las personas con autismo... ...por las personas con un X frágil... ...con un síndrome de Williams... ...con enfermedades raras... ...y eso es estupendo... ...es estupendo y van a ser protagonistas... ...esta tarde en la Catedral de Valencia... ...no solo las personas no nacidas... ...porque a través de sus madres... ...no, gestantes... ...que van a ser bendecidas... ...por el Cardenal Antonio Callizares esta tarde... ...a las seis en la Catedral... ...no solo ellas... ...también los menores de dos años... ...pero también... ...las personas con discapacidad... ...así es, este año también... ...que con motivo de esta mirada especial... ...que hemos querido incluirlas... ...y así que están todos invitados... ...las madres embarazadas... ...los niños menores de dos años... ...y las personas con discapacidad... ...así que yo creo... ...normalmente la escuela es muy larga... ...este año no sé a qué hora acabaremos... ...pero bueno... ...estamos encantados de que... ...cada vez venga más gente... ...y la escuela... ...aunque no estén en ese perfil concreto... ...pero a ver luego... ...efectivamente... ...están todos invitados a participar en la Ecaristía... ...y luego también decirte que a las cinco... ...también es la entrega de premios... ...del concurso de dibujo... ...que organiza Torrense a la Vida todos los años... ...y bueno este año también estamos muy contentos... ...porque es el año que más colegios han participado... ...y que más dibujos hemos tenido... ...entonces bueno que... ...para mí es una muestra ¿no?... ...de que esta organización... ...que es compartida... ...que la organización de esta semana... ...que es compartida por la plataforma Valencia sea la Vida... ...aprovecho Eduardo para decirlo... ...vale que somos distintas asociaciones... ...católicas, evangelistas y a confesionales... ...pues ya va teniendo un calado... ...y se va dando a conocer... ...y son más gente... ...y son más personas las que están participando cada vez... ...y entonces bueno pues también nos llena de orgullo y satisfacción ¿no?... ...de que este trabajo de día a día... ...pues también va teniendo un reconocimiento... ...por parte de otra gente. Está detrás también vamos a recordarlo... ...el Secretariado de Ocesano... ...para la Defensa de la Vida... ...de la Arzobispa... ...el propio don Antonio... ...va a ser quien entregue ¿no?... ...esta misma tarde los premios... ...de pintura, de dibujo. Efectivamente... ...será en el Palacio de Arzobispal... ...los entrega el Cardenal don Antonio Cañizares... ...y bueno la verdad es que siempre... ...le preguntamos si puede... ...nunca nos dice que no... ...o sea que estamos encantadísimas... ...de que siempre acude a esta cita... ...y luego a las 7 de la tarde... ...después de la Eucaristía... ...tendrá lugar la lectura del manifiesto... ...que seguramente leeremos en el manifiesto de Madrid... ...el manifiesto que se leerá en Madrid... ...el mañana domingo... ...en la Marcha por la Vida... ...que tendrá lugar a las 12... ...desde la calle Serrano... ...hasta la Puerta de Alcalá. Hay gente aquí de Valencia que va a acudir... ...y todavía si está a tiempo por supuesto también... ...bueno yo no sé si está a tiempo... ...porque esto siempre de cerrar el autobús... ...a mí siempre me dan paros cardíacos... ...aunque sea con su coche que se anime... ...y que se venga a Madrid... ...que lo intenten... ...que igual queda alguna plaza... ...que a lo mejor queda una plaza... ...pero esto del autobús a mí siempre me dan paros cardíacos... ...porque a última hora... ...oye puedo ir... ...pero es que lo estoy cerrando ya... ...y entonces bueno... ...pues si no hay plazas que se animen con su coche... ...y que se venga a la Vida... ...como por ejemplo... ...Carmen tiene un caso también familiar... ...en vuestra propia casa... ...pues desde luego lleváis muchos años... ...conviviendo con una situación... ...en este caso con tu hijo Álvaro... ...que tiene síndrome de Down... ...y que es una maravilla... ...hay que decirlo también... ...hay que decir que Álvaro es estupendo... ...y son estupendos todos y cada uno de sus hermanos... ...todos mis hijos son estupendos... ...y además son estupendos... ...yo creo que... ...que hablar de maravilla... ...cuando hablamos de discapacidad... ...lleva a... ...en algunos momentos... ...a utilizar un... ...como una inclinación un poco asistencial... ...y un poco paternalista... ...efectivamente... ...entonces... ...es importante decir que... ...cada vida es maravillosa... ...todas las vidas... ...yo muchas veces le digo a Álvaro... ...Álvaro tú eres importante por ser Álvaro... ...no por tener síndrome de Down... ...lo que pasa es que el que tenga síndrome de Down... ...nos da una información... ...que nos ayuda a nosotros... ...a podernos comunicar contigo... ...y a ver cómo podemos ayudarte... ...y nos ayuda... ...a plantearnos cada uno de nosotros... ...qué tenemos que cambiar... ...para poder ayudarte... ...para poder acogerte... ...y para poder ver en esa diferencia... ...una riqueza... ...cuando hablabas de la bendición... ...a mí la verdad es que me encanta... ...me encantan todas las bendiciones... ...es una suerte... ...y yo creo que... ...en este caso... ...esa bendición... ...es si somos capaces nosotros de descubrir... ...que de verdad ellos son una bendición... ...que el dolor... ...el sufrimiento... ...la dificultad... ...el contratiempo... ...es una bendición... ...Juan Pablo II... ...en su escrito de... ...Sablo I Fitchi Doloris... ...decía... ...que el sufrimiento... ...pues no se entiende... ...pero si tenemos que encontrarle un sentido... ...ese sentido es... ...que Dios lo permite... ...para que demostremos nuestra capacidad de amar... ...entonces... ...esa es una de las bases de nuestro proyecto... ...Diocesano Anahuín... ...poder transmitir a las familias... ...que tener un hijo con una discapacidad... ...o un miembro de la familia con una discapacidad sobrevenida... ...por causa de un accidente... ...por cualquier circunstancia... ...es una ocasión y una oportunidad... ...para descubrir la capacidad de amar... ...el amor son hechos... ...son actos... ...no es una palabra... ...no es... ...el... ...vamos... ...tú comentabas y ahora dentro de... ...lo vemos en el programa, ¿no?... ...el... ...la nueva exhortación del Papa... ...la santidad... ...es hacer... ...no es hablar... ...es hacer... ...entonces... ...¿cómo demostramos? ...Álvaro... ...la verdad es que es... ...estupendo... ...en cuanto a su capacidad de esfuerzo... ...de sonrisa... ...y de no rendirse ante nada... ...él... ...está estudiando en estos momentos... ...está finalizando formación profesional en cocina... ...pero su sueño es ser entrenador de tenis... ...y entonces él desde que se mantiene en pie con una raqueta... ...ha sido entrenado por su tío... ...ha sido entrenado por su padre... ...ha sido entrenado por sus hermanos... ...él es el que me entrena a mí... ...es decir que tengo que decirlo... ...aprendí a jugar a tenis a los 40 años... ...para poder... ...vivir la experiencia del tenis... ...y poder compartirla con... ...con mis hijos y con él... ...y él quería ser entrenador... ...y se ha sacado el título de entrenador... ...y tiene el título de entrenador de minitenis... ...reconocido por la Federación de Tenis... ...de España... ...y está contratado en el Tenis Valencia... ...siendo monitor de ayudante en pista... ...y sigue como voluntario... ...y en un programa de tenis... ...con personas con discapacidad... ...de la Fundación Soundtenis... ...él está feliz de poder participar... ...en la dinámica de su parroquia... ...él va a las vigilias de jóvenes... ...desde que le invitó a don Carlos Osoro... ...en el año 2012... ...y ahí va todos los viernes fijo... ...en estos momentos yo ya me despreocupo... ...de las vigilias porque él va con su grupo de amigos... ...en donde el fuerte son los seminaristas... ...para nosotros en el proyecto 10 de Sananahuín... ...que el fuerte de la amistad de las personas con discapacidad... ...que se acercan al proyecto... ...a recibir acogida, acompañamiento... ...sean los seminaristas... ...es muy importante... ...porque dicen que quien tiene por amigo un sacerdote... ...tiene al mismo Cristo... ...pues estamos en camino de ellos... ...si están en el seminario estamos en camino de ellos... ...entonces eso es muy bonito... ...y lo recogen y se van... ...y tiene la suerte que... ...por haber sido especialmente este año... ...la semana de la vida... ...centrada en esa dignidad de cualquier vida... ...pero especialmente de la vida... ...como decías... ...más vulnerable y desprotegida... ...que es la de la persona con discapacidad... ...que muchas veces pues por ese cribado ya prenatal... ...no tiene derecho ni a ver la luz... ...y es asesinada y es abortada... ...pues va a participar también... ...en esa misa de forma especial... ...con los seminaristas... ...con los diáconos... ...¿qué va a hacer? ...pues esta tarde lo sabremos... ...qué va a hacer... ...¿cómo va a estar? Él está feliz de pensar que esta tarde... ...va a poder estar en el presbiterio... ...es como esa carrera de haber empezado de monaguillo... ...con un sacerdote que recuerdo perfectamente... ...fue en la Virgen de la Vega... ...no lo olvidaré jamás... ...que a mitad de homilía dijo... ...Carmen, el niño... ...y yo dije... ...me tira de la iglesia... ...porque eso es bastante frecuente... ...es triste pero es frecuente... ...y me di... ...yo digo... ...¿qué hago? ...y me dice... ...tráemelo aquí a mi lado... ...porque se va a portar mejor conmigo... ...que hay contigo... ...efectivamente subió al presbiterio... ...desde que tenía cinco años Álvaro es monaguillo... ...entonces la didáctica que utilizó este sacerdote... ...que es estupenda... ...pero no hay tiempo para explicarla... ...se lo explico a mis alumnos en el Instituto Pontificio... ...y les digo... ...mirad cómo es tan fácil atender a la discapacidad... ...y no hace falta ser especialista en discapacidad... ...sino especialista en amar... ...entonces Álvaro... ...así hemos habido desde esa edad... ...y es como... ...casi casi que el cumben de la carrera... ...estar en la Catedral de Valencia... ...él está feliz... ...y sus hermanos y todos también claro... ...bueno pues os deseamos que esta tarde disfrutéis mucho... ...de este colofón ¿no? ...de estos últimos ya actos... ...que están todavía por celebrarse... ...de esta semana por la vida... ...sobre todo yo creo que Carmen ¿no? ...también como madre también de Álvaro en este caso... ...por supuesto Amparo también con toda la organización... ...y todo el esfuerzo que habéis dedicado... ...durante todo este tiempo... ...pues para que esta semana salga lo mejor posible... ...y os emplazamos para la ocasión que queráis... ...esta es vuestra casa... ...podemos hablar en algún programa... ...a lo mejor también Carmen... ...del proyecto de San Anahuín... ...más específicamente... ...porque también yo creo que puede ser muy interesante... ...muchas gracias por haber estado aquí con nosotros... ...a vosotros... ...en esta ocasión y hasta la próxima... ...muchas gracias... ...adiós... ...hasta luego... ...bien continuamos nosotros adelante... ...en el programa Encuentros... ...y ahora vamos a hablarles del Festival de la Canción Vocacional... ...una cita también anual... ...todos los años aquí en la diócesis de Valencia... ...y que se va a celebrar este mismo domingo... ...en el Seminario Mayor de Moncada... ...una cita que tiene como protagonista... ...a la música y como objetivo principal... ...el de sensibilizarnos a todos sobre la necesidad... ...de que sigan surgiendo vocaciones... ...para la vida de la Iglesia y por tanto también... ...para toda la sociedad... ...el lema de este año es... ...has hallado gracia delante de Dios... ...y serán 1.500 jóvenes y niños... ...de parroquias, de movimientos y de colegios valencianos... ...los que participen... ...es un certamen organizado... ...por el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II... ...el 22 de abril se celebrará... ...la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...y vocaciones nativas... ...y ese día... ...los ganadores de mañana de este domingo... ...del Festival de la Canción Vocacional... ...volverán a interpretar sus canciones en la misa... ...que ese día se celebrará en la Iglesia de Santa Catalina... ...en Valencia... ...en este caso... ...a las seis y media de la tarde del día 22... ...y por no liarnos con las fechas... ...el Festival de la Canción Vocacional... ...mañana domingo, día 15 de abril... ...en el Seminario Mayor de Moncada... ...dicho lo cual, vamos a ver ahora... ...cómo viene el periódico diocesano... ...del Arzobispado de Valencia... ...paraula con una edición muy especial... ...dedicada esta semana... ...a San Vicente Ferrer... ...paraula refleja esta semana... ...en su portada al sentir valenciano... ...ante la solemnidad de San Vicente Ferrer... ...la ciudad de Valencia se volcó con el Valle Vicente... ...en el día que se inicia el año santo jubilar... ...un año jubilar vicentino... ...que servirá para construir paz, concordia y unidad... ...y que hará que las diócesis de Valencia... ...Olliguel Alicante y Segochbe Castellón... ...junto con la de Tortosa... ...les lleve a ser diócesis evangelizadoras... ...llamados a ser santos... ...así titula el Cardenal Azubispo de Valencia... ...Antonio Cañizares... ...su carta semanal en la que da unas pinceladas... ...sobre la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco... ...Gaudete e Cresultate... ...además, Paraula edita un especial... ...de 36 páginas a todo color... ...sobre la vida y obra del santo Vicente Ferrer... ...quién fue Fray Vicent... ...sus costumbres, actitudes, su muerte en vans... ...son algunos de los temas que se incluyen en este especial... ...que también analiza las técnicas comunicativas... ...del santo valenciano. Además, descubrimos los territorios... ...por los que el Padre Domínico predicó... ...a lo largo de España y Europa... ...sus milagros más destacados... ...y la impronta que dejó en localidades valencianas... ...como Ligia, Teulada o Aguyent... ...y en la propia capital del Turia. Un suplemento en el que los obispos de las diócesis... ...vinculadas a este año jubilar... ...animan a participar en todos los actos... ...que se realizarán así como a visitar... ...los templos jubilares y los lugares... ...vinculados al santo valenciano. En nuestro último tramo de encuentros... ...vamos a hablar de esa nueva exhortación apostólica... ...del Papa Francisco... ...que acaba de ser publicada por la Santa Sede... ...en este caso está dedicada a hacer un llamamiento... ...a la Santidad General... ...a que todos tenemos que ser y podemos ser santos... ...gracias a Dios por la gracia divina... ...y no por nuestras propias obras... ...es una exhortación apostólica titulada... ...Gaudete et exsultate... ...Alegraos y regocijaos... ...la Santa Sede ha preparado un vídeo... ...en el que hace referencia... ...a esta nueva exhortación apostólica... ...lo vemos y luego comentamos. ¡Gracias! 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 No tengamos miedo a ser santos... ... ¡Gracias! Todos estamos llamados a ser santos, con la ayuda de Dios y para felicidad propia y también de los demás. Es la primera vez que un Papa escribe un documento magisterial de este tipo, una exhortación apostólica, en la que en algunos fragmentos se dirige a los lectores en primera persona, interpelándoles directamente. Y dice cosas como, por ejemplo, no tengáis miedo a ser santos, no te quitará fuerzas, vida o alegría, sino todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. En fin, hermosas palabras del Papa Francisco en esa exhortación apostólica con las cuales terminamos nuestro programa de encuentros de hoy. Volveremos, si Dios quiere, la semana que viene con más asuntos de la actualidad de la Iglesia. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana. Hasta el sábado que viene. Adiós.